El Giovan y Simón El Giovan y Simón El Giovan y Simón Los sádicos currantes buscan éxito sin pausa Esa es la causa Inmortales no descansan Seguiremos sonando, persistiendo en la batalla Mucha gente no comprende lo que pasamos diariamente Y hace burro que se convierte en afilado diente Como cuchillos que cortan constantemente Al ver que tu trabajo no se ve reconocido por la gente Una pequeña semilla crece una planta gigante Dando pasos de hormigas dejo huella de elefante Aquí sigo luchando hasta que mi alma marche Pero muera sin intentar todo aquello que soñaste Clámalo, síguelo hasta conseguirlo lograr Siéntelo y vípelo, ya no se repetirá Créelo, míralo, como lo hace este chaval Break your team pa' no es bikinín de auricular No monotonía sea la singularidad No quiero estereotipo, aquí solo hay gente real En esto somos únicos, ser típico está de más Somos ese tipo al que tú quieres copiar Nomadas caminantes en busca de la fama Estrictos sádicos, currantes, buscan éxito sin pausa Esa es la causa, inmortales no descansan Seguiremos sonando, persistiendo en la batalla Nomadas caminantes en busca de la fama Estrictos sádicos, currantes, buscan éxito sin pausa Esa es la causa, inmortales no descansan Seguiremos sonando, persistiendo en la batalla Nosotros te mostramos como somos, como hacemos Como grabamos en el estudio y nos divertimos Tú sabes, hermano, que improvisando los cómodos Nadie puede igualar lo que hace este cholo